La película comienza en el día del eclipse mágico, se nos presenta a Wu Shifu, y sus alumnos abandonan el dojo, debido a que alguien les pagó tratando que venda su escuela, por lo que no tiene a nadie a quien transmitir su legado, y que sea capaz de proteger la cueva sagrada. Wu Shifu está sentado en su dojo, pero escucha un ruido por lo que sale, y vemos que era una bebé llorando, la adoptó como su hija y le puso de nombre Fai, fue entrenada hasta convertirse en la nueva guardiana, pero se llevaron a su padre y destruyeron la escuela. Fai rezaba por su padre y seguía viviendo en el dojo, pero un día le robaron el brazalete, y ella era la única capaz de proteger el secreto de la cueva. Nos vamos con Marinette, se termina la clase y salen de vacaciones, vemos a Ladybug y Cat Noir corriendo, están resolviendo misiones demasiado fáciles, y comen nieve juntos. Ladybug vuelve a su casa y se destransforma, su mamá le dice que debe enviar un paquete, y que ella lo llevará. Marinette sale en camino y le marca a sus amigos, y vemos que ellos están en un día de campo, su amiga le dice que Adrian se fue a Shanghai, por lo que Marinette dice que debe de ser un error, ya que ella sabe todo sobre él, pero dicen que todo fue de repente. Nos vamos a un avión y vemos a Adrian, su padre dice que abrirá una tienda y después se va, entra en un cuarto y ve información acerca del eclipse mágico. Después abre un maletín y vemos que él tiene el brazalete. Aparece Nuru y dice que es demasiado peligroso, pero dice que lo usará para acabar con Ladybug y Cat Noir. Marinette vuelve con el paquete, le dice a sus padres que ella lo entregará en persona y que irá a Shanghai a ver a su tío. Su mamá se emociona y le dan dinero para el viaje. Marinette se pone feliz y los abraza, vemos que sale en camino y se reúne con su tío al llegar, mientras que Adrian está en un hotel con su padre y le dice que salga a conocer la ciudad. Marinette llega a la casa de su tío y ve fotos de Adrian, pero es asustada por Bastien y vemos que también es parte de la familia. Le suena el celular y era una notificación de Adrian, por lo que Marinette dice que saldrá y su tío le dice que tenga cuidado, ya que ella no habla chino. Marinette va caminando por la calle y usa la ubicación GPS para encontrar a Adrian, mientras que Adrian se toma fotografías con sus fans. El papá de Adrian llega al dojo y se dirige hacia la cueva sagrada, empuja una roca y se abre la entrada secreta y dice que demonizará a un villano. Vemos a Fai caminando por la calle en busca de objetos de valor, ve el anillo de Adrian, por lo que se pone una peluca y se acerca a él, pero su guardaespaldas se da cuenta, por lo que Fai se va del lugar. Adrian dice que quiere ir al restaurante del tío de Marinette, mientras que ella sigue tratando de llegar con él. De repente chocan con ella y vemos que era Fai, le robó su Miraculous y se pone atrás de ella para robarle más cosas. Los fans de Adrian se dan cuenta, por lo que la persiguen. Marinette cree que ella necesita ayuda, por lo que la sigue. Intenta transformarse, pero se da cuenta que no tiene su Miraculous. Fai comienza a atacar a los que la persiguen y después se va. Un chico encuentra un collar y lo levanta, mientras que Adrian se entera que Marinette está también en Shanghai. Marinette sigue perdida caminando por las calles. Trata de pedir ayuda, pero no la entiende, hasta que se encuentra con un viejito y le dice que lo siga, mientras que Adrian prepara comida con el tío de Marinette. Volvemos con Marinette y le dan un cuaderno y ella dice que busca sus pendientes, pero el chico cree que le pidió un plato. El tío de Marinette se preocupa, por lo que le marca, y vemos que Fai tiene el teléfono. Le saca el chip y lo tira, mientras que Marinette sigue dibujando y ahora se entiende lo que buscaba. Una viejita le dice que la siga, y le muestra unos pendientes. Marinette le dice que no son los suyos, pero ella dice que se los regala. Fai entra en una tienda, le muestra al dueño lo que robó, pero él dice que son cosas baratas, y que le dará 200 yuanes. Fai se enoja porque es muy poco dinero, y dice que mejor regresará a las cosas, por lo que el dueño dice que la encuentre para que ella cumple las cosas. A cambio le daría la información que quiere saber. Fai se va, y el hombre mete a Tiki en una máquina de peluches. Fai comienza a preguntar en la calle si han visto a Marinette, y el hombre del plato le dice que sí, mientras Marinette sigue perdida sin saber cómo llegar con su tío. De repente aparecen los fans de Adrien, pero Marinette comienza a correr y no ve el collar, por lo que la siguen. Marinette va corriendo por un callejón y choca con Fai, le dice que la vienen siguiendo y comienzan a correr. Los chicos siguen tras ellas, pero se logran esconder. Marinette se pone contenta ya que Fai sí la entiende, y dice que la ayudará. Su tío está preocupado, ya que Snoshy no contesta. Adrien dice que la buscará, ya que él habla mandarín. Sale del restaurante y se comienza a transformar en Cat Noir, y se va en busca de Marinette. Mientras que su tío le avisó a la policía de su sobrina perdida, y Marinette sale en las noticias como desaparecida. Fai se da cuenta, por lo que le dice a Marinette que se ponga un sombrero. Las dos se disfrazan y se van en una bicicleta. Volvemos con Cat Noir, y pregunten las calles por Marinette, pero le dicen que no la han visto. Marinette y Fai llegan a la casa de empeño, y Marinette encuentra sus pendientes. Entran a la tienda y tratan de comprarlos, y se los venden a 100.000 yuanes. Por lo que Tiki sale de la máquina y va con Marinette, pero ella dice que sí los pagará. Le prestan un teléfono, y buscan el número de su tío. Fai aprovecha y cambia los pendientes de Marinette. Le dan el número de su tío y le marca, pero Fai cuelga y se lleva a Marinette. Le entrega los pendientes y dice que se deben de ir. Mientras que el señor se da cuenta que lo engañaron, y dice que vayan tras ellas. Marinette y Fai comienzan a correr, y los hombres van tras ellas. Marinette se pone en los pendientes, pero Fai no la deja transformarse. Llegan a un callejón y son acorraladas, y Fai se prepara para pelear. Pero llegan los fans de Idran, y dicen que las protegerán, y ellas aprovechan para huir. Cat Noir está en un edificio, y dice que no puede él solo. Por lo que le dice a Ladybug que la necesita. Mientras que el papá de Idran se encuentra en el dojo. Nuru le dice que no lo haga, que no podrá vencer al guardián. De repente vemos que llega Marinette y Fai, y ella dice que debe proteger el legado de su padre. Llega el señor de la tienda, y dice que Fai trabaja para él. Por lo que Marinette comienza a llorar. Fai le pide perdón, y ataca al hombre. Y vemos que él fue quien robó el brazalete. El papá de Idran se comienza a transformar en Hawk Moth. Mientras que Fai patea al hombre, y lo lanza contra un pilar. Marinette empieza a correr. Y vemos que Hawk Moth usa su poder en el hombre. Y se comienza a transformar. Por lo que Marinette también se transforma en Ladybug. Escuche el mensaje de Cat Noir, y después le marca. Y le dice que necesita su ayuda. Hawk Moth y el hombre tratan de entrar a la cueva. Llega Fai y lo trata de detener. Pero Hawk Moth la arroja afuera y cae en un pozo. Y es salvada por Ladybug. Vemos que lograron entrar a la cueva, y hay una luz dentro. Ladybug y Fai se ocultan en la cueva. La luz desaparece, y vemos un símbolo brillando. Hawk Moth introduce el brazalete, y aparece el protector de la cueva. Se abre un pasadizo, y dentro está el prodigio. El protector dice que juzgará si es digno. Hawk Moth dice que no tiene intención en enfrentarlo, pero es atacado por Ladybug, y se le cae el prodigio. Fai aprovecha y lo toma del suelo. El protector dice que ella será juzgada. Y el señor comienza a atacar a Ladybug, y es demasiado fuerte. Fai se pone el prodigio, y comienza a brillar. Y se empieza a transformar en Lady Dragon. Aparecen unas criaturas mágicas, y le dan la bienvenida. Pero comienza a ser atacada, y usa su nuevo poder para transformarse en un oso. Y derrota a Hawk Moth y al señor. Ladybug se reúne con ella, y usa su poder y aparece una pelota. Vuelven a atacarlas, y Ladybug les arroja la pelota. El guardián dice que si quiere transformarse en dragón, debe ser noble y justa. Por lo que se transforma en un mono, y lo comienza a atacar. Pero es derrotada sin problemas. Los dos están por atacar a Ladybug. Pero vemos que había llegado Cat Noir, usa su poder de cataclismo en el señor. Y lo logran derrotar. Rodean a Hawk Moth, pero él usa su poder en el guardián de la cueva. Y se comienza a transformar en un villano. Se hace gigante, y se dirige hacia la ciudad. Hawk Moth trata de detenerlo, porque podría hacerle daño a Idrion. Pero lo ataca y comienza a desaparecer. Mientras que Ladybug y los demás ven lo que sucedió. El guardián continúa rumbo a la ciudad. Y dicen los héroes que pensarán en un plan. El guardián llega a la ciudad y comienza a destruirla. Ladybug lo atrapa, y Cat Noir salta para atacarlo. Pero son derrotados con mucha facilidad. Lady Dragon dice que todo es su culpa. Y Ladybug le dice que no se rinda. Pero se transforma en un águila y se va del lugar. Por lo que Cat Noir dice que lo detendrá. Salta usando su cataclismo, pero le lanza un rayo y desaparece. Marinette llega con Fai, y le dice que la perdona. De repente llega el guardián en busca del prodigio. Fai se transforma, pero destruyen el lugar y comienzan a caer. Provocando que se logre transformar en dragón y salve a Marinette. Comienza a pelear con el guardián. Y ambos se disparan sus rayos. Ladybug vuelve a usar su poder y aparece una vasija. Se mete dentro de ella. Y Lady Dragon la comienza a elevar con el agua y se la arroja al guardián. Por lo que se la traga y logra llegar a su estómago. Ladybug lo golpea y logra quitarle la kuma. Ladybug logra salir fuera y el guardián vuelve a la normalidad. Ve toda la destrucción que causó. Pero Ladybug usa su poder y repara todo el daño. Cat Noir vuelve por lo que lo abraza. El guardián reconoce los valores de Lady Dragon y se despide. Vuelven los tres a la cueva. Lady Dragon se pone su brazalete y aparece el guardián convertido en Kwame. Astrocat y Cosmobuc se reúnen en el cielo. Se despiden y se van. Volvemos con el tío de Marinette y están los tres reunidos. Y el tío cree que Adrien es el novio de Marinette. Pero dicen que solo son amigos. Tocan la puerta y eran los fans de Adrien. Y le regresan el collar a Marinette. Así termina la película. No olviden suscribirse y dejar un me gusta. Y comenten que más películas les gustaría ver en el canal.